Muy buenas Gen, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos de nuevo a mi demás a tope de Power para el mismo. En el día de hoy os traigo Fallout 4 porque, como sabéis, ya ha habido una actualización Next Gen, pero en el día de hoy nos voy a enseñar esta nueva actualización Next Gen, entre comillas, lo bautizamos entre comillas porque cuando hicimos un vídeo, un directo, hablando un poco de lo que traía esa nueva actualización, nos dimos cuenta de que era de todo, menos una actualización de nueva generación en cuanto a gráficos, ¿no? Entonces esperábamos una mejora gráfica, no una locura, no una especie de Fallout 5, pero sí que esperábamos una mejora gráfica de nueva generación, que es lo primero que se te viene a la cabeza cuando alguien te habla de mejora Next Gen de consolas o de PCs o lo que sea, ¿no? Entonces, sabemos lo que trae, es de todo, menos una mejora gráfica, sin duda alguna, y en el día de hoy os voy a demostrar que con solo un mod, solo curándoselo un poquito, y lo digo porque gente que haya jugado al Fallout 4 con mods y que sepa de qué estoy hablando, obviamente me dirá, bueno, pues que tú te puedes meter aquí 10 mods más gráficos y lo que vas a ver ahora es una tontería comparado con lo que se puede llegar a ver en un Fallout 4 modeado, ¿no? Efectivamente, soy consciente, pero os voy a enseñar solo un mod, solo un ENB que se llaman, para que veáis que con muy poco se puede hacer mucho y Bethesda ni siquiera se ha dignado a hacer tal cosa, ¿no? Yo pensaba, con el lanzamiento de la serie de Fallout, pues que se iban a... vamos a comentarlo ahora. Preparados, listos, esto es Fallout 4 con un solo mod, que ya es mucho mejor que lo que os ha lanzado, o lo que nos ha lanzado más bien dicho, Bethesda, con esta upgrade gráfica de nueva generación. Bien, mirad esto. Esto que estáis viendo es Fallout 4 con solo un mod, con solo un ENB, ¿vale? Se ve espectacular, ¿vale? Se ve de locos, literalmente. Vamos a poner TGM para lanzarnos desde aquí arriba. Se ve absolutamente de locos, mirad el agua. El agua, pese a que no estamos aquí en The Witcher 9, sí que es verdad que se nota que hay una diferencia cuantiosa en el apartado gráfico, en el apartado de texturas. Y como digo, los amigos de Bethesda, cuando lanzaron Fallout TV, ¿no? Lo que es la serie, yo me imaginaba que aprovecharían para... Bueno, pues para darle más caña, más amor a lo que vienen a ser sus juegos. Fallout 76 creo que ha hecho récord. Creo que es la vez que más jugadores tiene actualmente, lo cual es una pasada, sin duda alguna. Y de Fallout 4 no se queda atrás. Fallout 4 ha sido un juego que ha vuelto a ser muy vendido. No sé qué usted leí por ahí, alguna noticia de que había mucha gente que lo había comprado y que no estaba jugando. Y que tiene una media jugadora bastante superior a la normal. Y básicamente me alegro, sí que es verdad, pero como digo, las cosas se pueden haber hecho mucho mejor. Y en el día de hoy pues os estoy demostrando, como digo, que con solo un mod, con la ley del mínimo esfuerzo, igualmente, Bethesda lleva la ley del mínimo esfuerzo al siguiente nivel, ¿no? Como así decirlo. Pero como veis, con solo un mod, con solo un NB, que es el que tenemos aquí. No sé cómo se llama, os dejaré NB Series Build, tal, no sé qué. Os lo dejaré por la descripción el link del mod. Realmente son tres descargas, pero al final es un mod solo. Y básicamente es un mod que no necesitas ni siquiera nada extremo ni conocimientos súper locos para tenerlo en Apple estilo, ¿vale? Puedes leeros el README, que es un archivo texto que sale en todos los mods. Ahí os explica cómo instalarlo y cómo se configura todo y tal. Y básicamente es esto, chavales. O sea, es una mejora gráfica de verdad. Una mejora next gen de verdad. Y bueno, pues no sé, Bethesda de nuevo nos ha cascado una actualización. Como pasó con la de la aniversaria de edición de Skyrim, ¿vale? Y en este caso, pues, algo que rompía lo que viene a ser el vamos a quitarnos el modo dios, ¿vale? Para no ir en plan aquí de locos. Pero básicamente es eso, chavales. O sea, yo creo que Bethesda debería haber aprovechado para hacer una actualización next gen de verdad. Y tampoco, como digo, tampoco pido que sea de la hostia, ¿no? O sea, como veis, se ve espectacular. ¿Ese tío es enemigo o es buena gente? No lo sabemos. A ver. Vale, sí, es buena gente. Creo que me he cargado antes a un droide de esos. Vamos a jugar un... Ahí no me acuerdo más o menos. Un electrón, electro, no sé qué. En fin. No sé, vamos a explorar, vamos a aprovechar. No sé cuánto llevo grabado. Llevo cuatro minutos. Vamos a jugar un rato, sin más. Por cierto, una cosa, una pregunta, ¿vale? Se supone que yo tengo el juego actualizado, ¿vale? Pero a la vez, no entiendo... Primero, ¿por qué estoy jugando sin haber quitado los mods? Tengo solo uno, sí que es verdad. Y al ser un NB, quizá no funcione lo mismo. Igual que un mod al uso, que te cambie de contenido, que te da contenido en el juego. No tengo ni idea. Pero en el caso de esto, fijaos que nosotros estamos aquí entre la granja Finch, o sea, la Siderurgia, y Deslock. Vamos a ir a Deslock un momento para que veáis lo que estoy comentando. Mirad la T51 como mola, ¿eh? Me cago en la puta, tío. Es la mejor servo armadura, y lo sabéis, de calle. La T51. En fin, la cuestión. Estoy aquí en Deslock, ¿vale? Y se supone que entre la Siderurgia, que es eso de ahí donde consigues el Pinche Moruno, que es una norma legendaria, y el Deslock, que es esto de aquí, donde están los necrófagos, se supone que aquí es donde se desbloquea la misión nueva del enclave. Por aquí, por este punto de aquí. Y como veis, y vais a ver ahora, vamos a ir para allá, y no va a pasar absolutamente nada. Y en teoría tengo el juego actualizado. Pero como digo, no sé si está actualizado o no, porque en teoría, si estuviera actualizado, no podría jugar con mods, ¿verdad? Aunque sea solo uno y sea un ENB, que realmente no es un mod per se. Pero bueno, no sé, no tengo mucha idea. A lo mejor no se me ha actualizado y estoy haciendo un poco el Mongolín. Pero en teoría aquí, es donde se desbloquea la misión del enclave esta nueva. Que es, ¿cómo se llama? Ecos del pasado, creo que se llama una misión. Bueno, en todo caso, es lo único que más o menos podría decir, bueno, pues sí, esto vale la pena, porque es nuevo contenido, es una misión que te pasas en una tarde, también te digo, pero me entendéis, ¿no? Mejor eso que nada, desde luego. Lo que pasa es que nos lo han vendido, como digo, con una mejora de nueva generación de la hostia, cuando realmente lo que es, es, pues eso, han arreglado algún tema de rendimiento, para consolas, ¿no? Han metido opciones de rendimiento del DLS o algo así, me acuerdo yo, lo que tenga consola, modo rendimiento o lo que sea, no me acuerdo muy bien. Lo leímos el otro día. DLS, digo. Y eso, eso es todo. Sería todo. Entonces, no sé. Ya digo que es la ley del mínimo esfuerzo, ¿vale? Bedesta estará liada, por supuesto, haciendo otros menesteres, estarán desarrollando el Fallout 5, estarán desarrollando, aunque para eso queda mucho tiempo, por supuesto, pero estarán liados con DLS 6. Puedo entender que no se puedan dedicar ahora a hacer según qué cosas, pero una cosa es que no te dediques a hacer según qué cosas, y la otra es que directamente, pues, metas una actualización de nueva generación y de nueva generación tenga el nombre, porque, obviamente, como podéis observar, la gente que haya jugado, la gente que haya jugado, Dios, que su sistema ha dado, a lo que debe ser el Fallout actual, ¿no? Con esta actualización nueva, pues, se dará cuenta que se ve exactamente igual que siempre, ¿no? Entonces, bueno. Pues ahí está, chavales. Esto es la actualización de nueva generación real, que debería haber sacado Bethesda, y que, lamentablemente, pues, no va a sacar nunca. En todo caso, espero que se pueda... Bueno, que los modders se pongan las pilas, podamos disfrutar de los mods de nuevo en esta nueva versión de Fallout, o que, como digo, pues, podáis no actualizar esta versión de Fallout, como ha hecho mucha gente con la... cuando se va a la Universidad Edition, hay una forma de hacer que la versión del juego, pues, retroceda a la versión anterior, en la cual sí que se pueden modear, y son... en la cual sí puedes meter mods porque son compatibles y tal. Entonces, bueno, pues habrá que hacer lo mismo, o no sé cómo buscarnos la vida, para que, como digo, pues, podamos volver a disfrutar de los mods, que, básicamente, es lo que hace que los juegos de Bethesda se hayan ido jugando durante tanto tiempo. Bethesda tiene una percepción un poco extraña del tema este, porque, por un lado, se supone que apoya a la comunidad, le parece bien que tenga una comunidad repleta de mods, de modders, con mucho talento, con mucha creatividad, y, a la vez, no se da cuenta de que la clave de... porque sus juegos... o sea, la clave de que sus juegos hayan durado tanto en el tiempo, la clave de que haya mucha gente jugando a Skyrim, incluso a día de hoy, la clave de que haya habido mucha gente jugando a Fallout 4, la clave de que haya mucha gente jugando a todos los juegos de Bethesda en general, y la gente que vaya a jugar a Starfield a lo largo del tiempo también, es básicamente y exclusivamente casi en la comunidad de los mods. Entonces, no entiendo por qué Bethesda se... ¿Qué haces? No sé... No sé por qué Bethesda está emperrada en... No sé por qué Bethesda está emperrada. Coño, 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 coño... ¿Pero qué tipo de armas lleva esta peña? Ah, son los hijos del átomo estos, rocos. Se empeña en destrozar los mods, en destrozar los mods de la gente y en joder a la comunidad. Cuando realmente debería hacer exactamente lo contrario. ¿Sabéis lo que os digo? Entonces, bueno, es un modo super Andy un poco extraño, sin duda alguna, que yo pues no logro entender, pero... Ese es el tema, esa es la situación en la cual nos encontramos ahora mismo, ¿no? Entonces... Visto lo visto, pues habrá que joderse, ¿no? Como aquel que dice. Ven a abrazar la gloria del átomo. Viene a abrazar la gloria del átomo. Bueno, 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 bueno. Falta uno. ¿Dónde estás? Quería haber hecho directo. La herejía me ciega. Toma herejía en la boca. Crack. Ad victoriam. Bueno, como digo, chavales. ¡Ostras! No me acordaba de este. A ver el pestillo. A usar esta puerta. El pestillo que estará por dentro. Pero entonces, ¿cómo abro yo esto? No me acuerdo. ¿Cómo sabría? En todo caso, chavales. Creo que Bethesda describe perfectamente lo que viene a ser el dicho este de la ley del mínimo esfuerzo, ¿no? El máximo rendimiento con el mínimo esfuerzo. O sea... Y la verdad es que han tenido una oportunidad de oro para hacer algo, en mi opinión, mucho más grande, ¿no? De lo que al final va a acabar siendo. Repito, les ha ido fenomenal el lanzamiento de la serie. Me ha flipado la serie. Os hicimos una reseña de la misma y me parece la mejor adaptación que se ha hecho en un videojuego en la historia una de las mejores, sin duda alguna. Me alegra un montón que la comunidad de Fallout 36, pese a que el juego estaba más bien en la mierda, pues haya renacido y que esté lleno de gente jugando y que se está pasando fenomenal con amigos y lo que sea. Me parece brutal. Y también me parece muy bien que haya mucha gente que ya ha decidido empezar a jugar los Fallout, sobre todo Fallout 4, Fallout 3, Fallout New Vegas, los antiguos incluso. Hay gente que se ha... se ha aventurado a jugar a los juegos antiguos y tal debido a la serie. Me parece brutal. Me parece muy bien. Pero a la vez, como digo, me parece que BD's ha perdido una oportunidad de oro para haber hecho algo súper, súper épico. Y es una lástima, ¿no? En fin, chavales, pues vamos a ir dejándolo por aquí. Ahí está. Vamos a ir dejándolo por aquí. Espero que os haya gustado este vídeo, dentro que cabe. Perdón por mi... el nivel de... de locución que ha habido durante el vídeo porque es que jugar y hablar a la vez es un poco difícil y mientras te están disparando putos fanáticos del átomo y de tal es un poco complicado. Pero bueno, en definitiva ese donde quería llegar era el mensaje SS, ¿no? En plan, con un solo mod podéis tener una upgrade gráfica real de lo que viene a ser Fallout 4 y encima lo peor de todo o lo mejor, depende de cómo lo veas, es que esta upgrade gráfica no la ha hecho BD'sda sino que la ha hecho la propia comunidad. Así que ahí la lleváis. En fin, chavales, espero que os haya estado el videito y sin más lo dejo por aquí con estas vistas brutales. Bueno, el agua no se... no luce tan tan bien pero lo que es el terreno, los vehículos, o sea, las infraestructuras, los árboles incluso, la vegetación, se nota una auténtica locura y yo me pondría por aquí, me podría poner por aquí a mirar cosas, ¿no? Creo que se hacía... ¿Cómo se hacía? Ah, tenía que ponerme en algún menú, ahí está. Podría toquetear aquí cosas del NB para que se viera de una manera, se viera de otra, ¿vale? Mejora gráficamente lo que viene a ser el propio juego, o sea, imaginaos un poco todo, ¿no? Es una locura, auténtica locura. En fin, si alguien me explica por qué no me sale la visión del enclave, por cierto, está bastante guay que me lo dijera, por cierto, ¿vale? En teoría se supone que sale automática y tienes que ir a seguirla sin más, no tienes que hacer nada en particular, pero bueno, no sé por qué no sale. Espero que os haya gustado el videíto y pues sin duda en el siguiente. Hasta el quito. Deu. Deu, chavales. Ad victoriam. Always. Adivante. 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 Gracias por ver el video.